Esta es la cuatro veces centenaria ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, fundada en 1537 por el muy noble conquistador español Don Juan de Salazar y Espinosa. La que durante dos siglos fue el centro civilizador del virreinato del Río de la Plata, es hoy un progresista emporio dedicado a la paz y el trabajo. La ciudad de Asunción y con ella el Paraguay, todos se visten de fiesta. El general Alfredo Strössner, caballeresco y fundonoroso militar, va a asumir la primera magistratura del país, mandato surgido de puras elecciones que son un eco del sentir del pueblo. En el acto de la transmisión del mando, el pueblo celebra el acontecimiento como un importante jalón de su vida democrática. En la Catedral Metropolitana se oficia un solemne tedeum en acción de gracia. Asisten al mismo el presidente Strössner, altas autoridades y miembros de las representaciones diplomáticas acreditadas ante el Paraguay. El presidente paraguayo llega aclamado por el público. Otro trascendental acontecimiento se festeja. A bordo de la nave Murature llega el presidente de la República Argentina, General Juan Perón, que lleva la noble misión de devolver al gobierno y pueblo paraguayos los trofeos de la Guerra Grande, convertidos hoy en un símbolo de paz y fraternidad. Toda la ciudad de Asunción se ha volcado a las calles y los nombres de Perón y Strössner representan la auténtica voluntad de dos pueblos libres. Los trofeos y reliquias son transportados a la plaza Juan Salazar y Espinosa. Ambos presidentes encabezan el cortejo que sigue a los carros de asalto. La plaza escenario de la histórica devolución, definida como un noble e hidalgo gesto del mandatario argentino, se colma con una multitud estremecida que se apresta a presenciar la vibrante ceremonia. En medio de la emoción popular, el General Perón cumple con el sagrado mandato que le ha encomendado el pueblo argentino de hacer entrega de las reliquias que sellarán para siempre la inquebrantable fraternidad entre ambos pueblos. Habla el General Strössner, quien asegura que en este día venturoso, el gesto del General Perón fortalece el porvenir de ambas naciones. Posteriormente se otorga al General Perón la ciudadanía honoraria del Paraguay. Cumplida su misión, retorna el General Perón a su patria. El estrecho abrazo con Strössner simboliza dos voluntades puestas al servicio de la gran causa interamericana, sin fronteras y con una sola conciencia de inquebrantable paz y fraternidad.